Es que esta pajita la pobre No hay problema Bueno, puede ser chiquita, pero... No, sea un rabioso Cuidado Hey, pequeña, no haga eso Espera, que quiero ver mi futuro Miren, que me lo estaba pidiendo pernir Me lo estaba pidiendo pernir, pero no me lo perraba Una Una conversación, por favor Una 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 Sigue un fucking rifle en mi cabeza Bueno, tecnicamente era un revolver Ay, me cago en mi puta vida y en los inteligentes de ustedes Pero si como ustedes armeros A ver, pero que quieres que te digamos, si a ti las ideas se te reembalan Encima que te reembalan Una ya no puede ser amor Para mi no son tan buenas Dame esto Ya, se acabaron los chistes de calvo Ahora hizo la ventosa No, no se libra No se libra Oye, no me voy a libra No, algo me dice que no No nos respondiste a la pregunta que quedo ayer ¿Cuál de todas? Usted la cabeza se la daba hasta... Sus... Posaderas o como... Como sabe donde termina Señorita Si no la respetara Si no la respetara Le contestaría tantas cosas Pero la respeto mucho Así que no voy a contestar eso Hágalo No Hágalo, pues estas son las consecuencias No, 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 no La última vez terminé Bajo barras Bueno, detrás de las barras en todo otro caso Eso le iba a decir yo, porque... Entonces... Está bien que tengo sombrero, ahora las ideas no se me escapan ¿Y no se te escapan? ¿Se te reembalan por la nuca? Es que hay que ser Yo ya le dije que no se va a librar Es bastante ágil mentalmente, se conoce Ok, ok, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué guarda todo eso? Algo me dice que va a empezar una pelea Algo me dice exactamente lo mismo ¿Alguien quiere el capó? 10 9 8 Ok, yo me voy alejando por si acaso 5 4 3 2 Podría pasar ¡Está abuso de poder! Ay, no se ve, cayeron las ideas, perdón Eso Eso es abuso de poder Venga, desátesse Venga A tinta sea Si llegaste a un secuestro de verdad estaría muerto No sabía yo que la vuelta era tan interesante, la verdad Te dice eso Indefenso ¿Eh? Espera, tienes un lunar de barro en la calva Ay, no No Ven acá, eso que ustedes me ven y lo primero que se encargan es De buscar las 400 maneras de tocarme los huevos ¿O me equivoco? ¿No? Anatómicamente este tiene 3 No se me hubiese ocurrido ni a mí esa última ¿Ves? Ahora he hecho lo más inteligente Que es simplemente Es simplemente irse Y empieza a llover Y empieza a llover Voy a volver a llover ¿Cuánto llove aquí? Ah, suele pasar que llueve más de los cotidianos a veces Cuando tiene muchas ganas El problema de llover Le da la gana ¿Ya? Eso es por la lluvia Es para que los poros de la piel o algo así Es sano para la piel Medicina moderna, no lo entendería Creo que es para despertarme más que nada ¿Ya? Bueno sí, para eso también sirve el café Pero oye, cada uno se despierta como quiere No puedo decir la verdad Bueno, en fin Los dejo muchachos Y gracias ¿Cómo es que era su nombre? Seguro que se me olvida El mío, Víctor Víctor Sorin ¿Y el del caballero de acá? Que no me acuerdo ¿Cuál es su nombre? Este caballero literalmente no lo con... No lo conozco exactamente Solamente de esta conversación que hemos tenido ahora Igualmente ese era Romero de Blackwater Cualquier cosa puede hablar con él Sí, eso iba a comentarle Que si necesitaba personal Me... Si necesita personal yo necesito trabajo Pues realmente lo necesito Pero por el momento estoy aliviando una cosa con legislación ¿Verdad? No es nada Cualquier cosa igualmente voy a hacer avisando por... Por algunos letreros que hay por ahí Sí Comprendo Vale Normalmente como digo Puede ser prevenido cuando te despieras No hay problema Lo tendré en cuenta pues Bueno, los dejo caballeros Tenga vuélvula Tenga vuélvula Corre eso Voy a ver si ha matado al cabezahuevo No hay problema No hay problema No hay problema Por favor Señorita Ross ¿Por qué parece un girajira? No pregunte, no pregunte. Es que cierta persona tiene debilidad que de vueltas. ¿Ves? ¿Con ustedes se meten por la cabeza? ¿Ustedes se pueden meter con el jirajira? Prata justo. ¿Y qué te puedo decir? Es un trompo. Encima... Me mareo. Normal. Normal que se maree, señorita. Mi madre. Yo no creo que venga el tren, porque yo creo que me voy a ir en caballo. Eso lo iba a decir, porque la última vez que vi el tren no fue hace demasiado, así que estará dando la vuelta a todo el contacto. Vale, entiendo, no se preocupe. Eso sí, le admito una cosa. Al menos en esta tormenta y en esta lluvia no me pierdo. Bien traída. No es que se queja de que si yo hago croma, sí que luego... Bueno, eso pero... Pero es lo mismo cuando yo lo hago. No, no, si no tienes un pelo de tonto. Mira, a lluvia le está cayendo lluvia. La lluvia de la lluvia. Es que mi lluvia se llama lluvia. Buen nombre para vivir en blapota. Viendo que la última media hora o una hora ha llovido como unas 17 veces, más o menos. Al final te vas a caer al suelo de tanto gira gira. Se lo he dicho. A la madre. Ese truco me lo tienen que enseñar. A la madre. A la madre. ¿Y lo mantiene y puedes atacar por mí, eh? Sí, se... Señor me tiene que enseñar ese truco con el lazo porque no lo conocía. Yo tampoco. Acabo de aprenderlo. Bueno, mira. Es más, no, no, no. La última vez me dio dolor de cabeza. No, 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 no. ¿Usted quiere sentir dolores de cabeza de verdad? Intente robarse ese caballo. Por lo poco la que conozco a la señorita, prefiero no causar ni tener dolores de cabeza. Mire, yo la conozco hace poco. Pero creo que la conozco lo suficiente como para decirte que es un dolor de huevos. ¿La situación o la chica? Pues tenga cuidado, pues tenga cuidado que creo que va a cortar huevos. ¿Me va a cortar la cabeza entonces? No, el tercer huevo no. Solamente dos de los tres. Mira que yo tengo que ir a Valenta y... ¡Ay, carajo! Espérase que se mete lluvia por medio. No sabe estas patadas. Ahí está, Sequel. Ahí. Eso sí, le iba a decir. A este paso no llega Valenta ni mañana, ¿eh? Eso es verdad. Caballero, mire para otro lado. Yo no estoy viendo. Pero ella es mucho más rápida y confía en ella. Ya estoy acostumbrado a besar el puto suelo. Bueno. Casi se con él. Le he dicho que el amor es una pérdida de tiempo. ¿Por eso? Eh, lo entiendo bien. ¿Para qué enamorarse cuando puede seguir trabajando? Prefiero trabajar, trabajar y trabajar y nunca enamorar. Te entiendo, Pe. Lo mejor que se puede hacer. No, lo primero... Lo mejor que se puede hacer... ...pero lo peor que se puede hacer... ...no es el pelado. Qué hija de puta. Tartan mucho en contestar, señor. Las cosas como son. Una vez me compré una. Pero el problema... Se te revaló. Maldita sea. ¿Qué? ¿Estás en mi casa aún? Es... Es demente ágil, la señorita, desde luego. Sí, no, no, no. Definitivamente. Cuando se trata de mí, no sé por qué. Tanta agilidad a veces. Es que... Me iluminan las ideas. Podrías... Eso sí. Creo que no lo he visto nunca tan... Tan viva. A decir verdad. ¿Cómo? Da igual. Larga conversación la de hoy. Creo que alguien va a perder la vida. Al igual que su pelo. ¿Por qué? Dios mío. Nada. Tenga buen día por Valentine. Dale, muchas gracias. Y usted, señorita, mira a ver si hable con el almero de aquí de Blackwater. ¿Para qué? A ver si... Para que pierdas el tiempo con él. Igual que este su pelo. Me voy pa' Valentine. Para allá rápido, porque esto no va corto. En la almería. Suerte. Y no se pierda. Vaya trabajo. Curioso. Más curioso todavía Que yo no hice chistes de calvos Bueno, tengan buen día. Voy al estable ¡Hablamos! Vale Vamos a hacer una llamada Vamos a... ¡Hablamos! ¡Hablamos! El micro colapso Hola Uf, estoy ¿Qué te pasa? Me sentí me hace la risa Aunque me imagino Tienes dos horas allí Víctor durante toda La conversación, que chica más seria Que no sé qué, se encuentra un calvo Tienes sus Va y ven Tienes sus toques Sí, eso es algo que descubrió ayer Gracias a Thomas, de hecho, así que Tienes un Tienes un Patati Sí Bueno, ni tan mal Nos hemos estado dando días a decir que quieres ver un truco de magia Y se me ha servido Tienes un No hay Pues Estoy hablando muy lento ahora Porque me estoy Me estoy viendo que Roleando de Víctor Se me va a quedar otra vez El puto acento de los cojones ¿El problema? No sé Yo si quieres Yo si quieres Te empiezo a hablar así Te empiezo a otro rato No tengo ningún problema Yo tampoco Calma, calma Calma Lo digo porque llevo todo el directo hablando así Porque no puedo parar Ayuda Te digo He roleado con Madison Vale Con Nathan Y con Sí Lo de que nos hemos pirado Vale, ¿cómo? El idol está lo del señor Henry Y está en venta De hecho he roleado contigo Que me he encontrado a estos dos Sí, sí, sí Me he quedado como ¿Cómo? Y les he escrito una telegrama a cada uno ¿Sabes la respuesta de las cabuches? Me rompe su escoba y grita al cielo No va a reír hasta que regrese Si se da no va a volver la madre Va a volverla Pues yo ya te digo O sea Es que, claro Como técnicamente En estos años Si querías ir a A Estados Unidos Tenías que ir desde un puerto Que no sea de los Países Negados Dejámosla ahí Que te fuesen más o menos aliados ¿Sabes? Perdón Perdonada Dejámoslo ahí Dejámoslo ahí Dejámoslo ahí Dejámoslo ahí Dejámoslo ahí Vale Es gracioso ¿Sabes? Porque Este Bueno, ya te darás cuenta Dice Enrodejá Porque como O sea En todo lo que Lo que hay animación Obviamente yo no pongo el me Para que no se entere todo el mundo Solamente que lo vea Pero han pasado Pero han pasado cosas Pero han pasado cosas A ver Opiniones Visuales A ver Visuales no Tipo Visuales Visuales Sí Visuales Tiene un buen gancho Mete un derechazo De primera Tiene buena puntería Tiene buena puntería